¿Hace cuánto corres? Realmente hace 10 años. Empecé a los 37 y no era algo que me soñara hacer en algún día. Empecé realmente por un tema de salud, necesitaba desestresarme, necesitaba hacer cosas diferentes en mi día a día y empecé a caminar. Y todo empezó así, caminando alrededor de las cuadras de mi casa. Luego empecé a tratar un poquito y luego un poquito más y un poquito más. Y empecé a ir a eventos y me empecé a contagiar de una motivación diferente, a sentirme bien por dentro, sí a tener algún no que otro dolor, pero aprender a conocerme, aprender a escuchar mi cuerpo, aprender a ver los límites que tenía y también cómo trabajarlos para avanzar cada vez más. Esto ha sido un camino muy lindo, un camino que hoy agradezco, un camino en el que me he unido a otras personas y que otras se han unido a mí. Un camino que me ha permitido no solamente conocerme a mí, sino conocer muchas personas, muchos lugares, muchas sensaciones y emociones diferentes que antes no estaban en mi vida. Corriendo se aprende muchas cosas para toda la parte física, se aprende mentalidad. Y se aprende no solamente para trabajar tu cuerpo y tu interior, sino que se aprende para la vida. Porque todo lo que se hace allá es exactamente todos esos retos, todos esos entrenos, esas situaciones que hay que sortear cada día, son iguales a los del día a día. Entonces sé que cuando entreno, cuando con disciplina y a veces sin ganas salgo a caminar o a trotar o a correr, siempre sé que al final la recompensa es muy especial. Y la recompensa es saber que hay algo más grande que yo, pero que me da todas las posibilidades de trabajarme, de entrenarme, de quererme y de verme evolucionar cada día. Vamos a correr. ¡Gracias!